¡Suscríbete! 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 Hora de verore, ¿e qué está? Hora de verore. Hora de verore, dice que está bien. ¿Qué es lo que se hace? ¡Bambam! ¡Bambam! ¡Han ! ¡Hele, no, ha! ¡Han ! ¡Han ! ¡Han ! ¡Hey! ¿Ah ! ¡No ! ¡Estoy 下amıza! ¡Estoy ! ¿Y? ¡Estoy 下amıza! ¡Oh, no! ¡Nos antes de todo el mundo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 El otro lado no tiene una idea ¡Suscríbete! 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 Yo me salí a llevar 3 días a 4 días no conocía nunca ¿Entendés? Sí, gracias. Pero usted está por entretener y yo, debe ser así, pago. ¿Para? 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 ¿Aquí está? ¿O no hay para pagar más? Sí. ¿Para qué? ¿Aquí hay dinero, ¿no? ¿Cuál es el día en Paraguay? ¿Cuál es el día en Paraguay? ¿Aquí está? ¿Para qué? 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 Ah, sí, por supuesto. ¿Para qué? Sí, ahí puede ser. ¿Ya puede ser? No, 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 no. No, 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 no. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. ¡Ja! ¿Para qué? De lejos. De lejos. De coraje de... De lejos, de lo bar. Eso puede ser compartido. No, 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 no. Vamos a ver ese allá allá. A veces no, no, no. Le doy un video y se... ¡Mira, qué va! Gracias.